Tus preguntas en un minuto celeste Quelini Campo toda la vida Yo creo que la sensibilidad Para mí Maradona El de correr más rápido Cuando jugaba de volante y me gustaba hacer goles Ser un futbolista profesional Pero no solamente llegar ahí sino que haberme mantenido unos cuantos años Los autos de chocadores La prisión break Es una mezcla de pasión, de compromiso, es una mezcla de orgullo Es una mezcla de un montón de cosas ¿Cuáles fueron los mejores directores técnicos? Los que me dieron las primeras armas cuando empecé a jugar al fútbol Y fue cuando era niño En sí me gusta el deporte en general Para el básico, para el tenis, me gusta el golf Me gusta el polo, me gustan muchas cosas Fue un número 21 porque estaba libre Me gustó en el momento que estuvo libre Y me gusta y bueno, de ahí me caractericé con ese número ¿Qué jugador que vistió la celeste a Miraz? El Ruso Pérez, un jugador que me gustaba Y bueno, que me dejó recuerdos muy lindos ¿Cuál es la ciudad en el mundo que más te gustó? Para mí la ciudad más linda del mundo Es mi ciudad donde he nacido y donde están mis cosas Mis costumbres, mi familia Mis amigos y es mi lugar El Ruso Pérez, un jugador que me gustó